Hola chicos y chicas aquí su presentador Kouta XD, y bueno en este video les daré los resultados de la cuenta de Pokémon GO, bueno los dejo con el letra una de los participantes del canal si no saben quienes son los participantes del canal aquí les dejo un video del canal de un amigo, por cierto el link del canal estará en la descripción. Hola chicos y chicas de Youtube hoy les presento mi nuevo canal espero que crezca y este canal va a estar basado en tutoriales de comedia, mi amigo Kouta me inspiró a crear este canal y pasarán zen por su canal, su canal, Teamino Kouta, mi amigo sabe hacer muchos sorteos de Pokémon GO de cuentas hack, hace unos pocos Gameplay y está mejorando y espero mejorar como el y hacer divertir a las personas con mi amigo Kouta, los personajes del canal van a ser, Tutogar, o sea yo, Kouta, Electra, y cada uno va a tener una personalidad y espero que se diviertan en el canal y eso es todo espero que les haya gustado y hasta el próximo video, chao, chao. Ahora que, lo pienso como serían esos tutoriales de comedia entre comillas ahora que, lo pienso XD, bueno, dejemos de hablar ya de eso y vamos a dar los resultados del gabador de la cuenta Jack XD, bueno Electra te voy a dejar el honor de dar los resultados de este sorteo. Pierre, le digoarse a Diego, es que el video de tu pavolo creo que es socialmente y nos animó a ver ese srss,่ángel frío, una哈kia de cómo comer, la apariencia en tema. HMMM, Electra, 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 Electra ven ya coño. Electra. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. ¿Quieres callarte? ¿Qué estoy jugando chyba FIFA 16? Y. El. Ganador. Es. Javier Ñamo. Bueno eso fue todo espero que les haya gustado si fue así dale like y si no te gustó dale like si es la primera vez cube es uno de mis vídeos suscríbete es gratis les habla Kouta y hasta la próxima.